Hola a todos, ya estoy aquí otra vez de nuevo. Tenéis el siguiente mensaje y ya está subido el tema 23. Yo creo que ya no tengo que deciros nada nuevo, lo tenéis todo bastante claro, los que podéis ver el vídeo y el blog. Y nada, hasta el tema 24. Un beso grande.